Mientras duran los Juegos Olímpicos, los atletas olímpicos son tratados como personas que están en la cima del mundo. Aún más si ganan una medalla, pero una victoria olímpica no se traduce en una vida perfecta. Aquí están los detalles trágicos de estos legendarios atletas. Antes de los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021, Michael Phelps sigue siendo el deportista olímpico con más medallas de la historia. Tiene una esposa, tres hijos, una fortuna de 55 millones de dólares y es joven. Así, Phelps parece estar viviendo el sueño americano. Pero al igual que otros 17,3 millones de adultos estadounidenses, Phelps sufre depresión. Según Today, su depresión afecta a toda su familia. Tuvo episodios de abuso de alcohol y en el 2014 fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. En el 2018 habló de sus luchas con la depresión en una aparición en Today, diciendo que en un momento dado ni siquiera quería seguir vivo. Pero entonces, finalmente se dio cuenta de que podía pedir ayuda. En un artículo de Psychology Today, Stephen Illardy describe la depresión como una de las palabras más incomprendidas del lenguaje. Esto se debe a que es una condición que se confunde con la tristeza. Las diferencias, dice Illardy, son notables. La tristeza es una respuesta a todo, desde contratiempos hasta tragedias. Es natural, pero momentánea. La depresión es un trastorno químico que puede durar meses y causar daños cerebrales. La clínica Mayo lo describe como un trastorno de larga duración con síntomas como desgana, dolor físico o pensamientos suicidas, y dice que la medicación y o la psicoterapia ayudan. La depresión es una batalla diaria para Phelps, incluso con una familia cariñosa y comprensiva. Relató a Today que la experiencia de la pandemia de coronavirus lo sumió en un profundo bajón. Dice que llevar un diario, meditar y hacer ejercicio le ayudan. Es difícil ignorar el odio que recibió Tonya Hardin tras el ataque a su rival Nancy Kerrigan en 1994. Las dos patinadoras profesionales ya eran estilísticamente opuestas. Kerrigan era grácil y elegante en sus movimientos, mientras que Hardin era más musculosa y feroz. Luego de que Shane Stand, un socio del entonces marido de Hardin, golpeara a Kerrigan en las rodillas, las diferencias se redujeron a Kerrigan víctima y Hardin malvada. Que no quepa duda de que Kerrigan fue una víctima, que se llevara la plata en los Juegos Olímpicos de Lillehammer es un testimonio de su resistencia, pero Hardin se arruinó. Su papel en la agresión depende de a quién se crea. Su marido, Jeff Gillooly, dijo que Hardin fue el cerebro, pero Hardin afirmó que todo fue idea de Gillooly. Hardin se acogió a un acuerdo de culpabilidad por obstrucción, pero fue expulsada de por vida del único trabajo que conoció, así como de un legado que le correspondía por derecho. Sin importar lo que todos piensen de ella, algo es cierto. Hardin fue la primera mujer estadounidense en realizar con éxito un Triple Exel, una maniobra peligrosamente difícil. En 1987 lo realizó sin problemas tres veces en la misma competición. Si a esto le añadimos una historia de desventaja, tenemos una historia de chica mala que hace el bien. Hardin fue denigrada por la prensa y la cultura popular y por años tuvo que luchar por ganarse la vida. Su imagen fue rehabilitada por la película Yo soy Tonya, ganadora del Oscar en el 2017, pero lo más probable es que nunca vuelva a competir en el deporte que la hizo famosa. En 1993, Steffi Graf era la reina en el mundo del tenis. Monica Seles la alcanzó y parecía que iba a seguir mejorando, hasta que le clavaron un cuchillo en la espalda, literalmente. El incidente ocurrió cuando Seles, de 19 años, ganó a Magdalena Maliva en la Copa Citizen de Hamburgo, Alemania en 1993. Estaba sentada en su silla en un cambio cuando Günther Parch, un hombre que la prensa sensacionalista describió como un fan loco por Steffi Graf, salió de entre la multitud y apuñaló a Seles por la espalda. El cuchillo no alcanzó ningún órgano vital, pero penetró un centímetro en su espalda y la envió al hospital. Hasta aquí, Seles era la mejor tenista femenina del mundo. Ganó su primer gran título a los 16 años. Consiguió 3 victorias consecutivas en el Abierto de Francia, 3 en el Abierto de Australia, 2 en el Abierto de Estados Unidos y se adjudicó 7 de los 9 Grand Slams anteriores. Entonces, llegó Parch y su deseo de que Graf recuperara el título de número 1. Aunque la herida no era mortal, cambió la vida de Seles. Tras el ataque, sufrió un dolor y un trastorno de estrés postraumático y estuvo ausente del tenis por dos años y medio, tiempo en el que Graf recuperó el número 1. Parch fue declarado mentalmente incapaz y no cumplió condenes. Tras esa decisión, Seles juró no volver a jugar en Alemania. Con el tiempo, regresó a este deporte y ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000, pero nunca recuperó el nivel de su carrera. Las tragedias del caso Oscar Pistorius son innumerables. Una joven mujer murió, la política racial y de género de una nación saltó por los aires, los discapacitados físicos perdieron a su estrella y un hombre que era un ícono deportivo indiscutible, es el responsable de todo ello. El 13 de febrero del 2013, el corredor sudafricano Pistorius era una leyenda viva con una historia espectacular. Nacido con Emimelia fibular, sus piernas fueron amputadas por debajo de la rodilla cuando tenía 11 meses. A pesar de ello, como señaló BBC en el 2007, se convirtió en un corredor de categoría mundial a la altura de los atletas sin discapacidad. Su uso de prótesis de fibra de carbono llevó a la prensa a apodar a Pistorius Blade Runner. Para cuando llegó a los Juegos Olímpicos de Londres, el primer amputado en hacerlo en atletismo, era uno de los corredores más medidos del campo, con victorias en varios Juegos Paralímpicos, el Campeonato Mundial de Atletismo y el Campeonato Africano de Atletismo. No logró la medalla olímpica, pero fue claramente el favorito de los Juegos. El 14 de febrero del 2013, Pistorius mató a tiros a su novia, la modelo Riva Steenkamp, y culpó de ello a un afroamericano imaginario. Inicialmente, como relató Sports Illustrated, se pensó que era un accidente. Pistorius dijo que confundió a Steenkamp con un ladrón. Pero mientras avanzaba la pesquisa, se reveló que Steenkamp recibió cuatro disparos a través de la puerta de un baño cerrado y surgieron informes de peleas domésticas. Al inventarse una historia sobre un ladrón afroamericano, Pistorius se aprovechó de la política racial y de lo que The Guardian llamó el viejo miedo blanco al peligro negro. Fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 15 años de prisión. La tragedia de Jesse Owens es doble. A pesar de ganar medallas de oro en los 100 y 200 metros lisos, en el salto de longitud y en el relevo de 4% en la Olimpiada de Berlín de 1936, cuando Owens regresó a Estados Unidos, no se volvió rico. Tuvo que correr con caballos y perros para ganarse la vida porque las leyes de Jim Crow hacían imposible que un corredor afroamericano pudiera capitalizar su éxito en Estados Unidos. A pesar de sus logros, Owens no pudo ganar contra el racismo institucionalizado de la época. El presidente Roosevelt lo despreció en favor de los vencedores olímpicos blancos, y Kendi escribe que Owens sintió que tenía mejor acogida en la Alemania nazi que en Estados Unidos. Se dice que sus palabras fueron, Hitler no me despreció. Fue nuestro presidente quien me despreció. El presidente ni siquiera me envió un telegrama. Los logros de Owens fueron absorbidos por las opiniones racistas de la época, ya que algunos veían sus habilidades como resultado de su raza y no de sus talentos. Tal vez la mayor tragedia de Jesse Owens sea que se tarde tanto en ver a este hombre por lo que era. La medallista de bronce Debbie Thomas fue en su día una de las mejores patinadoras profesionales de Estados Unidos y la primera mujer de color en conseguir una medalla en las Olimpiadas de invierno. Toronto Star describe a Thomas como una mujer que por un tiempo lo tuvo todo. Estaba matriculada en la universidad mientras competía, y tras retirarse del patinaje, se licenció en ingeniería en Stanford. Luego estudió medicina en la Universidad de Northwestern, se casó con un abogado, tuvo un hijo y se convirtió en cirujana ortopédica. Pero hoy en día Thomas vive en una casa móvil, perdió su medalla en la bancarrota, está desempleada, se divorció dos veces y no vio a su familia en años. Cree en varias teorías conspirativas. Su licencia médica caducó y vende lingotes de oro en internet para evitar el apocalipsis financiero. ¿Qué le pasó? Thomas padece un trastorno bipolar, una afección que dejó sin tratar. Se trasladó de Illinois a la ciudad de Richlands, Virginia, para iniciar su práctica y dejó a su marido e hijo en el proceso. En el 2012 se vio envuelta en un altercado con su pareja en el que hubo una pistola. Cuando llegó la policía, Thomas dijo que quería hacerse daño. A raíz del incidente, se sometió a una evaluación psicológica y se le diagnosticó un trastorno bipolar. No pudo mantener su consulta médica y las facturas empezaron a acumularse. En el 2015 hizo una aparición en un reality de Oprah Winfrey Network en la que dijo, hice lo mejor que pude. Jennifer Capriati, un prodigio del tenis, debutó como la tenista profesional más joven de la historia en 1990, cuando solo tenía 13 años y 11 meses. Su fuerza radicaba en su potencia y consistencia, era la favorita de la asociación de tenis femenino. Cuando Capriati se hizo con el oro en los Juegos Olímpicos de 1992, todo parecía perfecto. Mirando hacia atrás, ESPN observó que la presión, a una edad tan temprana, pudo ser el problema. Como apuntó The New York Times, Capriati se publicitó como una niña buena y perfecta, tanto que las infracciones menores se convirtieron en un caos mediático. Cuando se recuperaba de una lesión a los 16 años, fue sorprendida robando en una tienda y en posesión de marihuana. Para un atleta con una imagen tan sana y limpia fue un gran problema. Capriati se recuperó en 1998 con una victoria en Wimbledon, pero en el 2002 su rendimiento empezó a decaer. Una lesión en el hombro en el 2004 puso fin a su carrera a la prematura edad de 28 años, provocando una profunda depresión. Desde entonces Capriati decayó. En el 2010 sufrió una sobredosis y en el 2013 acosó y atacó a su novio, por lo que realizó 30 horas de servicio comunitario y un curso de control de ida. Capriati ingresó en el Salón de la Fama del Tenis en el 2012, pero sus bajones son una advertencia familiar del costo de recibir tanta presión desde tan temprano. Cuando el clavadista Greg Louganis se golpeó la cabeza en el trampolín olímpico en 1988, salió con puntos de sutura y una conmoción cerebral. El hecho de que se recuperara y ganara la medalla de oro de la prueba hizo que la prensa amara su fortaleza, pero su herida en la cabeza no era nada comparado con el enorme golpe que Louganis ya sufría. Se le diagnosticó VIH apenas seis meses antes. El cuatro veces medallista de oro olímpico dijo a ESPN en el 2016, Si hubieran sabido de mi condición de VIH en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, nunca me habrían permitido entrar al país. Resultó que Louganis se estrelló en el lugar más seguro de toda Corea del Sur. El agua clorada de la piscina neutralizó el virus de su sangre derramada. Pero su condición era solo un secreto más que Louganis tenía que guardar en un mundo deportivo que en ese momento estaba plagado de machismo homofóbico. En 1988, la homosexualidad era un asesino de carrera y el VIH SIDA era un asesino directo, por lo que Louganis habría sido condenado al ostracismo en lugar de ser alabado. Un artículo de Newsweek de 1995 relató sus primeros años de vida, desde su nacimiento de padres solteros hasta su adopción en una familia con un padre alcohólico. Soportó insultos racistas por su piel, fue menospreciado por su dislexia y le llamaron marica por su afición a las acrobacias. A su adolescencia la marcó el consumo de drogas y un intento de suicidio. En su autobiografía Breaking the Surface cuenta cómo cayó en una relación destructiva con un hombre que le agredió sexualmente a punta de cuchillo. Que Louganis tenga 60 años, esté sano, sea un ícono deportivo y una estrella gay querida, es una historia que merece una medalla de por sí. Cuando el corredor de fondo Steve Prefontaine condujo su auto con una taza de alcohol en sangre del 0,16% en 1975, ya era una leyenda. Su entrada en olympics.com registra que era el plusmarquista estadounidense de todas las carreras de distancia, desde los 2.000 metros hasta los 10K, pero un día perdió el control de su vehículo, chocó contra una roca, volcó el vehículo y quedó atrapado bajo los restos. Sobrevivió al accidente, pero se asfixió por el peso del auto y murió a la temprana edad de 24 años. Con un estilo de carrera que olympics.com lo califica de arrogante, Prefontaine se salía de la tradición esprintando al principio de sus carreras y manteniendo fuertes ventajas. Era un auténtico héroe del deporte, y GoPro era un logotipo de camiseta muy popular en la época. Ese peso de la cultura pop, dice John Moriello, de Sportscasting, fue un poder que Prefontaine usó en su beneficio. Aprovechando su fama, trabajó para anular con éxito la prohibición de la unión atlética amateur de los patrocinios corporativos y los contratos comerciales que condenaban a los deportistas amateurs a vivir y entrenar en la pobreza. Moriello señala que la victoria en los tribunales forma parte del legado de Prefontaine. La gloria olímpica se le escapó en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972, pero se le consideraba candidato para los Juegos de 1976, una olimpiada a la que no llegó. Su muerte conmocionó a todos, con homenajes que van desde el Prefontaine Classic, un encuentro anual de atletismo celebrado en la Universidad de Oregon, hasta películas sobre él. A sus 80 años, Don Fraser es una medallista de oro olímpica en cuatro ocasiones y una leyenda en su Australia natal. Fue una de las nadadoras estrella en Melbourne en 1956, en Roma en 1960 y en Tokio en 1964. Incluso adquirió cierta notoriedad cuando, en la Olimpiada de Tokio, fue detenida por robar una bandera de la entrada del Palacio del Emperador. Tal y como informó Olympic.com, el incidente internacional terminó con el retiro de los cargos y el emperador le regaló la bandera y todo el mundo se sintió feliz. Pero la vida de Fraser no fue todo premios y logros. Cuando compitió en Tokio, sobrevivió a dos agresiones sexuales. Pensó en el suicidio, soportó violencia doméstica y se tambaleaba por haber estado al volante en un accidente de auto que mató a su madre ocho meses antes. Además, se le ocultó su culpabilidad en la muerte de su madre. En los días posteriores al accidente, su familia dijo que su madre murió de un ataque al corazón y no del accidente en sí. Según relató a Sydney Morning Herald en el 2004, no fue hasta el 2001 cuando Fraser escribía una autobiografía, cuando supo la verdad. En un campo de entrenamiento en el 2019, finalmente se enfrentó al recuerdo por completo. Fraser dijo, Estallé diciendo que yo conducía el auto que mató a mi madre. Todos lloraron y yo lloré con ellos. Eso me hizo superar una especie de obstáculo. Lo encerré todo dentro de mí. Fraser es ahora una querida veterana de su deporte en Australia y llegó a formar parte del parlamento del país. Según Barry Robinson.org, Barry Robinson perdió el tren que la llevaba a la escuela, así que corrió tras él y lo alcanzó. Su profesor de biología iba en el tren y reconoció su velocidad al correr. Con un poco de entrenamiento fue a los Juegos Olímpicos de Amsterdam de 1928 ese mismo año. Team USA detalló cómo la joven de 16 años corrió un tiempo récord mundial de 12,2 segundos en los 100 metros para ganar el oro. Amsterdam fue la primera olimpiada en que las mujeres compitieron en atletismo, lo que convirtió a Robinson en la primera corredora en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Esto es por lo que debería ser conocida. Pero en el año 1931, Robinson dio un paseo con su primo en subiplano. A unos 600 metros de altura, el avión entró en pérdida, cayó en picado y se estrelló. Los socorristas pensaron que Robinson, que resultó gravemente herida con un brazo roto, una pierna destrozada y un corte en la cabeza, estaba muerta. El empleado de la funeraria se dio cuenta de que estaba en coma y la llevó al hospital. Evening American informó, tumbada casi paralizada en un cátero. Barry Robinson luchó hoy por ganar la carrera más dura que jamás corrió, una carrera en que la muerte le marcaba el paso. Robinson pasó 11 semanas recuperándose, gran parte de ellas inconsciente. Pero no solo se recuperó del coma, sino que Robinson se rehabilitó para volver a correr. Ya no podía doblar las rodillas lo suficiente como para agacharse en el cepo, así que se entrenó para el relevo 4x100 en la Olimpiada de Berlín de 1936. Se llevó a casa su segundo oro. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Crunch sobre los Juegos Olímpicos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!